Hola, hoy voy a enseñaros a hacer cositas con las alcachofas. Seis recetas, seis maneras de cocinarlas. Como sabéis, están de temporada y además son diuréticas, ricas en fibra, ayudan a eliminar toxinas del hígado, toxinas, ¿vale? Y vamos a ello. Hola, aquí estoy con mi uniforme de guerra y las alcachofas. Vamos a ello. Voy a hacer rebozadas, confitadas, chips y un secreto mío, cómo hacer nenúfares de alcachofa, para sorprender a quien se lo coma, creo. ¿Vale? Vamos a ello. Bueno, para confitarlas ponemos aceite a calentar y que tenga una temperatura que metamos el dedo y no nos quememos. Yo cojo la alcachofa y así le paso despacito el cuchillo y ahora veréis cómo queda. ¿Veis cómo quedan los rabitos? Y la dejamos tal que así. Y las metemos en el aceite. Como os he dicho, que metamos los dedos y no nos quememos. ¿Veis? Así, cubiertas de aceite, se confitan, ¿vale? Las tapáis un poquito más de aceite y las tenemos, pues, para más seguridad. Yo las tengo como 15 minutos. Pero bueno, si pincháis, y aparte cambia el color, si pincháis aquí en el corazón, ya sabéis que están. ¿Vale? Y se conserva muy bien. Y ahora, otra receta de mi madre y de mi abuela, mira. Las cortáis tal que así. ¿Veis? Y ponéis bastantes en el cacito, así rodeando, que se junten unas con otras, como queráis. Yo para haceros la prueba las pongo así. Le ponemos ajitos cortados muy chiquititos, filtrados por aquí dentro. Dentro de las alcachofitas. Lo podéis hacer así a trocitos pequeñitos o bien a laminitas. ¿Vale? Dentro. Le tiramos un poquito de pimienta encima de cada una. Una pizquita de sal. Ahora le ponemos agua, no por encima de ella, sino por aquí abajo. Y tapamos hasta lo que es el corazón. ¿Vale? Más o menos por la mitad. Y le tiramos una chorrada de vinagre. Así, sin miedo. Y ahora taparíamos a fuego medio y dejaríamos así media horita. Esta cocción también se puede hacer en el horno. ¿Vale? Pero acordaros que tiene que ser a fuego muy, muy despacito. ¿Veis las que se están confitando? ¿Veis esas burbujitas que hace el aceite? ¿Veis? Si meto el dedo, no me quemo. ¿Vale? O sea que estaría el aceite, pues si el cuerpo tiene 38 o 37, pues a 30 más o menos. ¿Veis? Tiene que hacer esas burbujitas así de pequeñitas, ¿vale? Durante 15 minutos. Y ahora yo para hacer las rebozadas le pongo. Se pueden hacer para hacerlas en tempura directamente con harina y un vasito de cerveza. Y hacéis una textura así tipo la pasta del crepe y ya está. Y las pasáis dentro. A mí me gusta hacerlo así. Pongo huevo, una cucharada de harina. Bueno, bato el huevo, una cucharada de harina y un sobrecito de estos, de gasificante. ¿Vale? O una gotita de levadura, pero muy poquito. Y luego cuando tengo esa pastita hecha, las dejo dentro como 5 o 10 minutos. Ahora os lo enseño. ¿Veis? Yo simplemente para dos alcachofas, a ver si se ve la textura, ¿veis? Así. Esto tiene un huevo, una cucharada de harina, repito, y los sobres de gasificante. Y ahora aquí le añado una chispita de agua. ¿Vale? Esta misma medida, si queréis hacer más alcachofas, pues hacéis más cantidad. Pero es para más que nada para que veáis. ¿Veis? Al ponerle esto hierve la gaseosa. ¿Veis? ¿Lo veis? ¿Veis cómo queda? Así, toc, toc. ¿Vale? Ahora yo las dejo aquí dentro, sumergidas. Ah, le he puesto también una pizquita de sal. ¿Vale? Las dejo ahí sumergidas como 5 minutitos, mientras se va calentando el aceite. Bueno, y tras haber pasado los 15 minutos, así quedarían confitadas. Bueno, ahora las pondré más monas. Quedan tiernitas. Y no os asustéis porque el aceite este que habéis usado se puede reutilizar para freír patatas, huevos, lo coláis un poquito y ya está. ¿Veis? Quedarían tal que así. No están fritas, ¿eh? Están confitadas. Y por dentro súper tiernas. Y veis cómo van quedando las otras, van cambiando de color. Ya marroncito. Y por arriba, ¿veis? Así. Echaré el mismo aceite y voy a tirar estas. ¿Veis? El aceite que esté calentito, pero tampoco así charrando. Los vamos dejando caer. Más en directo imposible, ¿eh? Sin cortes. Y ahora esperamos que se haga. Suelto la cámara para dar la vuelta. ¿Veis? Cuando han estado ya 5 minutitos, las pondríamos sobre un papel secante. Y tranquilas que por dentro están hechas, ¿vale? Porque os repito, el fuego tiene que estar medio. Nada de achicharrando, achicharrando, como si fueran patatas fritas. Medio. Flojito no, que si no la pasta se os deshará. ¿Veis? Y así quedaría... ...rebozaditas. Ponemos agua caliente. Y vamos abriendo así, con mucho amor. Y intentamos que el chorrito entre por dentro. Y la vamos abriendo, 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 con mucha paciencia. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Y ahora la sorpresa. El nenúfal. Habéis visto antes lo que he hecho con el agua, ¿vale? Que le he tirado agua caliente para ir haciéndole así. Luego lo volveremos a pasar por agua. Ahora de momento, como está así tan entera, la tiramos ahí en bastante acento. Sin asustaros. ¿Veis? Cuando la ya tenéis frita, por un lado y por otro, la volvemos a meter al grifo, cuidado ahora, ¿vale? La volvemos a meter al grifo con agua por ahí, dándole, dándole. Ahora os la enseño cómo se queda. ¿Veis cómo se queda? Un nenúfal. Recordar, recordar primero el agua, la abrís bien, luego la metéis en el aceite, que la cubra toda, no os asustaros, o secarla bien antes que escurra, no, plu, 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 saltitos. Y ahora ya le podemos poner picadillo por encima, yo en este caso le pongo, ¿veis? Ajitos picados, un poquito de sal y pimienta. Le podéis poner también perejil así por encima, para que quede cookie. Y listo, nenúfal. Esto como una guarnición para carne y todo eso, queda espectacular. Y esto se come, se van estirando estas hojitas y se va comiendo. Y listo. Bonito el nenúfal. ¿Verdad? Y después de media horita, al fuego, también le podéis poner, aparte del agua, el vinagre, y todo esto, un poquito de aceite. Pero si las hacéis así, pues para quien esté haciendo dieta, son geniales y ya cambia el sabor de una alcachofa hervida y ya está. Y estas son las alcachofas de mi madre o de mi abuela. Ahora las emplato y veréis. ¿Veis? Humedantes y súper tiernas. Para comer estirando hojitas y luego el corazón. Ya se ha quedado. Nenúfal, confitadas, rebozadas o en tempura. La alcachofa, ingrediente principal. Y para hacer chips, recordad que es haciéndolas así, pero láminas muy finitas, al horno. O bien fritas, tan sencillo como eso. Cuidadito que no se os quemen las hojas. Y ahora os diré otra cosita. Ya sabéis, si os gusta este tipo de contenidos, dad un me gusta. Y suscribiros, acordaros, aquí abajo de donde estoy yo hablando, hay una cosita que pone suscribirse. Y recordad una cosita importante, darle a una campanita que también hay por ahí y así estaréis informados de cada vídeo que subo. ¿Ok?